La vida es muy sencilla, pero tal parece que nosotros somos expertos en complicárnosla. Vamos a gozar, sí, vamos a sufrir, sin duda alguna. La pregunta es si lo haremos innecesariamente, y para eso te recomiendo checar estos puntos. Para no sufrir innecesariamente, tienes que aprender que todo puede cambiar en un segundo. Así que prepárate. Tienes que aprender a vivir y disfrutar del presente. El tiempo no es eterno, de hecho es uno de tus recursos más valiosos, así que inviértelo bien. Tienes que aprender que todos tenemos luchas internas, así que sé amable. Aprende que no todo está bajo tu control y eso está perfecto. Pretender lo contrario es sufrir con garantía. Aprende que el perdón es un regalo difícil de envolver, pero que es para ti. Y que ser feliz, eso sí es una decisión. Debes aprender que vivir en gratitud, sin culpa y sin victimizarte, te hará libre. ¡Gracias! ¡Gracias!